Bienvenidos a Masamitla. Buenos días, estamos amaneciendo en las cabañas El Tigre en medio de la sierra y el plan que tenemos el día de hoy es ir a hacer un hiking a la Coscada El Salto que está más cerca de Masamitla, el pueblo. De aquí de donde estamos son 40 minutos en coche y luego del punto para llegar a la Cascada son otros 40 minutos caminando, entonces pues ahorita nos vamos a alistar, vamos a desayunar y nos vamos a la aventura, mientras a disfrutar del amanecer y el paisaje del bosque. Bueno, no estamos en la Cascada El Salto como teníamos planeado, resulta que llegando nos dijeron que estaba cerrada justo el día de hoy. Preguntamos a alguien más en el camino y nos dijeron que los martes cierran, nosotros cuando investigamos no encontramos nada al respecto, entonces pues bueno, ni modo, es de esas cosas que pasan en los viajes que uno intenta planear lo más posible pero pues siempre salen cosas. entonces nos vinimos ahora al parque ecológico El Tecolote, tienen tirolesa, tiro al arco, paseo en caballo, pero bueno, con Pina no podemos hacer esas cosas y pues lo que creamos era caminar y explorar. Tienen como dos senderos, uno es este que es el mirador, entonces estamos pues en el mirador y el segundo es un manateal que hay que bajar, entonces ahorita que terminemos de estar aquí vamos a bajar y ya les contamos cómo está la cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a morir grabando esto. ¡Fabulésima nenteada! Estamos regresando del parque del Tecolote y Pina está rendida, como pueden ver. Y ya ahorita vamos camino a las cabañas, a cocinar, vamos a hacer una carnita asada y a descansar lo que resta del día. Venimos regresando del parque del Tecolote, la verdad pues la pasamos bien, creo que es un buen plan para ir con su perro, caminar, ver el paisaje. Y ahorita vamos a prender el carbón y hacer una carne asada y listo, a disfrutar del atardecer, del paisaje y encerrarnos porque va a bajar la temperatura. ¿Pina? ¿Está bueno? ¿Sit? ¿Quieta? ¿Quieta? ¿No? ¿Sit? ¿Quieta? ¿No? ¿Sit? ¿Quieta? ¿Les cuento un poco del hotel donde nos estamos quedando? Bueno, las cabañas. Y la verdad es que, híjole, me decepcionaron un poco las cabañas en el sentido de lo pet friendly. Tengo justo una guía en el blog acerca de la cultura pet friendly y qué significa. Voy a dejar el link en la descripción ahí abajo. Y también un poco en el servicio. Básicamente, es muy difícil contactarlos. Queríamos rentar la cabaña Queen Pet Friendly, pero por alguna razón el sitio web no nos marcaba disponible en esas fechas. Rentamos por Instagram, por correo electrónico, marcando directamente y jamás teníamos respuesta. Al final nos contestaron un correo súper escueto de, sí, sí pueden y llegando acá pagan. Bueno, en su sitio web dice que por mascotas son 400 pesos la estancia. Y la verdad, sí se me hizo un poco caro porque de todos los lugares que hemos visitado es el más caro. En fin, queríamos venir aquí, conocer el lugar, etc. Entonces, bueno, reservamos. Y a nuestra llegada, igual, parte del servicio no hay, básicamente. Nadie que te reciba o que sepa qué está pasando, quién eres tú, qué reservaste, absolutamente nada. Luego resulta que querían 400 pesos por día por estancia de la mascota. La página web dice que pues es por estancia y todos los lugares que nosotros hemos viajado nos cobran por la estancia del perro. Total que logramos el descuento y nada más nos cobró 600 pesos, ¿no? Ahora, ¿qué incluyen esos 600 pesos por recibir a tu mascota? Pues absolutamente nada, lo cual justo como les digo no es realmente pet friendly. Entonces el lugar, o sea, nada más aceptan a la mascota. Y yo me esperaría que si te están cobrando de más por noche por la mascota, incluyera algo para la mascota. Contenedores de agua, ¿no? Para la mascota en las instalaciones. O un lugar propio para desechar la popó de la mascota, ¿no? Camas, incluso ahí los hoteles nos han ofrecido camas. Aquí no hay absolutamente nada, ¿no? Es ahí donde, híjole, no sé si recomendarles la verdad este lugar con mascota. Creo que es un lugar súper hermoso, son nuevas las instalaciones, los acabados están padrísimos. Todo está muy bien en cuanto a la instalación, pero en cuanto al servicio, al cliente, creo que deja mucho que desear la verdad. Creo que en Mazamitla hay muchísima oferta, hay muchísimas cabañas en todos lados. Y creo que pueden conseguir algo mucho más barato. Pues esa es mi opinión, esto es lo que hemos vivido hasta el momento en este lugar. Mañana vamos a visitar ahora sí la cascada, que esperamos esté abierta y el pueblo general. Entonces, no se pierdan la parte 2 de este vlog en el siguiente video que viene. Sale. Y no olviden suscribirse. Bye.